Te explico la canción, Mala y Peligrosa, de Víctor Manjuel. La canción describe a una mujer con una actitud provocadora y seductora. Se menciona que tiene un aspecto físico llamativo, con ojos cafés y un cuerpo atractivo. A pesar de que el narrador es consciente de que esta mujer es peligrosa y puede causar problemas, él se siente atraído por ella. La canción expresa que la mujer tiene una mirada sensual y una carita hermosa, lo que la hace cautivadora para los hombres. Se menciona que la mujer utiliza su apariencia y su actitud confiada para seducir y manipular a los hombres, incluso después de bailar con ellos. A pesar de reconocer el peligro, el narrador se siente tentado por ella. El narrador menciona que trata de resistirse a la mujer, pero su atracción por ella lo hace caer en sus encantos una y otra vez. Aunque es consciente de que los besos y caricias de la mujer están llenos de malicia y veneno, se siente atraído hacia ella de todas formas. En general, la canción habla sobre la tentación y la atracción hacia una mujer que es consciente de su poder de seducción y utiliza esto para manipular a los hombres. Aunque el narrador es consciente del peligro, sigue sintiéndose atraído hacia ella, lo que refleja la idea de la irresistible atracción hacia lo peligroso y prohibido. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. No olvides suscribirte. Gracias.